una guita y ahora en el pet shop te dan cuatro por uno termina llevando menos porque no tienen tantos sabores como para hacer cuatro del mismo sabor mientras la habana está lleno están los empleados públicos que tienen plata y llena habana y el resto que somos independientes que estamos a cuentagotas después está la política nefasta la política es astucia el frigerio diciendo que son la salvación la política que dejó el país en las ruinas en la pobreza en la ignorancia en la indignidad en la carroña dicen que son ellos los salvadores más diabólico maquiavélico arimánico no se consigue y después está a los que se dice en oposición me acuerdo cuando nos hicieron votar a pichetto como visa ese nefasto peroncho que no quiso que la corrupta kirchner vaya a presa lo tuvimos que votar con el engaño de macri otro que dejó entrar en la oposición a la oposición a gente de masa a impresentables corruptos como justo manes esto el visa por eso quedaron en tercer lugar quien iba a votar toda esa carroña